Sultí pasa que el señor estaba consumiendo licor en su casa y nosotros los vecinos, pues yo vivo al frente de la casa de él, ahí en el puerto de La Chava, tipo 7 de la noche, llegó unos familiares míos y llegaron a visitarme y toda esa situación porque yo tengo una niña recién nacida, entonces llegaron a conocer la niña, a visitarla, en esa ocasión pues mis familiares empezaron a también a colocar musiquita suave en un radio que nosotros tenemos, porque nosotros no tenemos ni siquiera equipo, tenemos un radio. Don Orlando, don Orlando, y entonces, pero usted, hey don Orlando, hey, respete que tengo una niña recién nacida acá, respete que tengo una niña recién nacida, yo no le estoy faltando el respeto, vea, mire, mire, mire lo que usted está haciendo, mire lo que usted está haciendo, mire lo que usted está haciendo, vea, usted está tomado y controleso. Entonces, pues tipo 1 de la mañana, el señor Cristancho, todo ebrio, ya estaba ebrio, salió a llamarme la atención porque yo soy el propietario de la casa del frente, que por favor va a apagar a la música. Pues yo, siguiendo el llamado a atención de él, pues le bajé volumen a la música, para eso él no fue suficiente, él quería que apagara la música y que todo el mundo se fuera para la casa. Pues yo le comenté a él que eso no se podía porque estábamos en una época sembrina, estábamos recibiendo el año nuevo, estábamos en principio de año y primera vez que mi familia llega a visitarme y llega a conocer mi hija recién nacida. Ellos, primera vez que colocamos música también porque yo no coloco música, no soy de tomar, incluso yo en ese momento no estaba tomado, no me había tomado ni una sola cerveza porque no podía tomar porque estaba cuidando a mi hija recién nacida. Yo no me he tomado ni una sola cerveza, yo no me he tomado ni una sola cerveza, yo no me he tomado ni una sola cerveza, yo no me he tomado ni una cerveza y a usted nadie le está alzando la voz, y a usted nadie le está alzando la voz. Entonces él se lanzó a pegarle a mi sobrino, entonces pues obviamente pues ninguno iba a dejar que le pegara a mi sobrino, mis hermanos y mis otros sobrinos se metían. Se metieron, pero solamente se metieron en la mitad y le dijeron Orlando, mire lo que va a hacer, tenga cuidado con esa arma, no vaya a hacer eso. Cuido a él, don Orlando, don Orlando, don Orlando, y entonces, mi hermano de Dios, me arruin yo, ¿Usted por qué? Hey don Orlando, hey, respete que tengo a una niña recién nacida acá. Yo enseguidamente llamé a la policía, la policía llegó aproximadamente a los 10 minutos, llegaron, atendieron el caso, el señor salió corriendo para la casa cuando dijo que venía la policía, y tiró el arma detrás del carro del parqueadero de él, y no quiso salir más.